Hay dos tipos de inconsciente que dominan en la mente humana, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Hay un inconsciente colectivo generalizado para todas las líneas de tiempo, desde los inicios de las civilizaciones, y otro personal programado en el cuerpo-cerebro. El primero es el resultado de la conexión multidimensional de todos los cuerpos llamados físicos. Un buen ejercicio para ejercitar el inconsciente colectivo es visitar más la naturaleza, conectarse más con la naturaleza, para estar consciente y para aprender de la naturaleza, que también está conectada por un inconsciente colectivo, en forma armoniosa, donde cada ser vivo realiza su vida, en convivencia, para cumplir el papel que cada ser vivo decide llevar a cabo. Observar ayudará a entender mejor qué es el inconsciente colectivo de una comunidad, cómo se comporta y por qué actúa de tal o cual forma. ¿Te has preguntado alguna vez si tus pensamientos, no tus acciones, sino tus pensamientos, influyen en la sociedad de la cual formas parte? ¿Sabías que todo es energía, todo, y tus pensamientos también son energía, con sus consecuencias? Estas influyen en el entorno donde tú te encuentras. Es de suma importancia entender que necesitamos mejorar nuestros pensamientos. Como un ordenador o dispositivo smart, necesita programación. También los seres humanos necesitamos programación. Pero esa programación ha venido de otras personas ajenas y desconocidas para nosotros, de generaciones en generaciones, y totalmente distorsionadas, llenas de incongruencias, conjeturas y discrepancias. Por lo tanto, sí necesitamos conocer realmente quiénes somos, como seres pensantes. Y como hay una frase, vivo, luego existo. Y al empezar a conocernos, veremos la vida de otra manera. Como un dispositivo u ordenador smart, necesitamos actualizarnos. Necesitamos reprogramarnos, desechando todos aquellos programas obsoletos, innecesarios, que no nos permiten llevar a cabo con plenitud la capacidad y el entendimiento que se requiere para mejorar nuestro entorno, nuestra vida. ¿Te has cuestionado por qué a todos se le busca una solución externa? En las sociedades de cualquier parte del planeta, puedes observar de una manera simple temas como ecología, ingeniería, cibernética, arquitectura, medicina, física matemática. Todo ese conocimiento viene de lo externo. Y preguntarás ¿por qué? ¿Por qué nos hacen creer y entender o ver que somos limitados y deterministas? Con educación incompleta y con valores basados sólo en el materialismo. ¿Necesitamos sólo eso? No. Necesitamos empoderarnos, entender quiénes somos, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Esto no se trata de religiones, sectas, política, de filosofía viciada, hueca e incompleta. Se trata de unir en armonía lo espiritual con el mundo material. No digo espiritual con carga religiosa como lo usa normalmente la religión o las religiones. Ni nada que tenga que ver con lo que nos han enseñado por miles de años. Se trata del desarrollo de y en nuestra propia persona, de descubrir nuestra esencia. Hago una recomendación. Se han preguntado por qué casi nunca nos permiten en estas sociedades donde nos desarrollamos tener momentos de tranquilidad e introspección, de evaluación de nuestros propios pensamientos y sentimientos, donde es más importante tener que ser. Y como cada día vivimos más desconectados de las relaciones humanas, inclusive relaciones interpersonales, porque todo lo que se percibe está distorsionado y fracturado. ¿Por qué? ¿Invadiendo nuestra mente con conductas digitales, artificiales, creando división en los pensamientos, en su mayoría destructivos. Esto no es benéfico para una persona. ¿Por qué casi no se inculca a buscar dentro de nosotros las respuestas a todo aquello que nos incomoda, a todo aquello que nos hace dudar? ¿Por qué saben que si conocemos realmente lo que somos, tendremos más dominio propio y de nuestro entorno por consiguiente? ¿Nuestro inconsciente? El inconsciente en realidad es la parte que gobierna nuestra vida. Y como dicen, es como un iceberg. Solo conoces una pequeña parte que sale a la superficie. Más del 90% está abajo del agua. Se mantiene oculto y, por lo tanto, desconocido. Efectivamente, está oculto a nuestro consciente. Y el inconsciente realmente es el que programa nuestra vida, sin que nosotros estemos conscientes de que actúa como un círculo vicioso y repetitivo, como un bucle, para que no avancemos, como debemos avanzar y debemos ser. Y si aplicas la lógica, solo será con esa parte diminuta y no desarrollada llamada consciente. Claro, que al tomarte un tiempo haciendo introspección, trabajo interior, te revelará tu parte creativa y tu parte destructiva. Pero al conocerlo, lo lógico sería observarlo. Para luego enfrentarlo y aprender. Sí, claro, nos vamos a encontrar con cosas incómodas y desagradables. Que no nos gustan y, por tanto, al descubrirlas, ya no las deseamos más porque seremos conscientes de estas. Esas partes oscuras que al exponerlas a la luz del entendimiento las vamos a integrar o disolver en su caso. Nos vamos a encontrar también con partes positivas pero en realidad nos vamos a conocer más a nosotros mismos. No buscando afuera, en el exterior, en otras personas, en organizaciones, en gobiernos, en escuelas, en universidades, como quieras llamarle, sino en nuestra propia persona, en nuestro propio ser, con nuestras propias herramientas. Nadie es igual a nadie. Somos únicos e irrepetibles como personas. ¿Sabías que tenemos toda esa información de lo que somos dentro de nosotros mismos? Por otro lado, respecto a la construcción de nuestro ambiente exterior llamado realidad, sí esa que estamos viviendo a diario, ahora mismo, está dentro de nosotros programada y hay que encontrar el significado de esa realidad que tanto nos pone a prueba, por momentos nos irrita, nos vuelve a repetir la misma historia y los mismos sucesos por lo regular siempre de forma negativa. ¿Por qué debe de ser así? De ninguna manera porque necesitamos entender que realmente somos programadores de nuestro propio destino, de nuestra propia vida y siempre andamos buscando en el exterior lo que está dentro de nosotros. Permítaseme poner un ejemplo. No buscas el CPU, el hardware de una computadora en el sistema operativo, en el software. ¿Verdad? Pues lo mismo pasa con el inconsciente. No lo buscas en la masa encefálica llamada cerebro, sino en la programación, en el software. ¿Y por qué debes consultar con profesionales de la psicología y la psiquiatría para entender el porqué de muchas cosas que realmente están dentro de tus pensamientos y a los cuales sólo tú tienes acceso, nadie más? Por tanto, tú tienes la solución. Por eso, la mayoría de las veces, la ciencia médica, en el caso de la ciencia de la mente, no puede resolver problemas y sólo aplica paliativos como son las drogas o los medicamentos que no ayudan en nada, sino entorpecen y vuelven más severo el problema mental. Ahora imagina cada una de esas mentes del pensamiento colectivo una vez restauradas, una vez conscientes, pensando cosas positivas, constructivas y negativas o destructivas y no creativas. Imagina si tan sólo empiezas a notar con las acciones de las personas cómo piensan si están pensando positivamente en forma constructiva o en forma destructiva y más cerca. Ve a tus seres queridos, a personas cercanas, obsérvalos, a tu familia. En cierta forma es una mente colectiva independiente y como persona pues sales a la calle y las personas que te rodean tus vecinos, la gente que está caminando en los carros, la gente que va a centros comerciales, que sube al colectivo, en general la gente de una ciudad o provincia o de un estado, un pueblo, un país. Realmente puedes, puedes hacer una prueba en tu propia persona, no creer en lo que yo te digo, sino hacer una prueba en tu propia persona para ver que realmente tus pensamientos sí son creadores de cosas positivas y negativas. y por tanto, como comentaba anteriormente, como tenemos problemas, situaciones y creencias en su mayoría son erróneas y por tanto negativas para nuestro desarrollo personal, estas son heredadas como patrones de una sociedad que se repiten en y por la comunidad y a esto le llaman costumbres, culturas, tradiciones, educación. Entonces, ¿qué pasa si todas esas construcciones de pensamientos colectivos los conceptos se entrelazan y están conectados necesariamente te preguntarás ¿por qué aprendiste los modismos, el lenguaje, la forma, inclusive hasta la comida, la manera de vestirse, los lugares que visitan? ¿de dónde? ¿los aprendiste de tus padres por enseñanza, de tu entorno, de tu escuela, de en caso una comunidad religiosa? Y a su vez tus padres también lo aprendieron de la misma manera, como un patrón repetitivo y los padres de tus padres igualmente y así sucesivamente. Y hemos estado enfrascados en todo esto durante miles de años. Tú mismo has sido testigo de cómo se distorsionan las tradiciones con el paso del tiempo se hacen leyes o dividen a la gente. Por tanto, es importante entender que si tú haces el experimento en forma personal y te vuelves más observador, educando a tu mente a observar realmente lo que está sucediendo, lo que está viendo. no verlo de pasada ni darlo por hecho, no como un automata automata. Observa nuestro entorno y te darás cuenta de los patrones que se repiten, no importa de dónde seas ni de dónde sean las conductas, son muy parecidas, muy similares. hay personas que se comportan en forma casi igual, sino porque en todos lados hay un vagabundo, un señor ebrio, un policía, etcétera, etcétera. Las calles en casi todo el planeta tienen patrones de similitud. ¿No te has preguntado por qué? Porque los ha construido con sus acciones el inconsciente colectivo. Más ejemplos, un policía de esquina, una farola, las banquetas, ese grupo de personas con comportamientos muy similares, no importa si es europeo del continente americano o del continente asiático, son similares. ¿Por qué es muy parecida la forma de proceder del ser humano? Esto es por esas programaciones que son individuales, pero a su vez colectivas, al exterior de tu persona, tu percepción. Se convierten en colectivas porque hay acuerdos de percepción y pensamiento. Ejemplo, una silla, un balón, antes de ser inventado y construido fue primero un pensamiento, una idea. Hay que preguntarnos si la situación que estamos viviendo en este momento realmente no es construcción de nuestros propios miedos. ¿Tengo esta programación deteriorada y obsoleta? Yo pienso que no perdemos nada en cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos cambiar la manera en que pensamos de manera creativa, positiva, encontrarnos a nosotros mismos dentro de nosotros mismos pensando lo que no queremos y lo que sí deseamos, que está totalmente científicamente comprobado? Les recomiendo esto y no lo hago con la intención de dividir porque eso ya está sucediendo en este momento. Está la sociedad muy dividida, muy polarizada. no como una nueva tendencia, como una religión, como una secta, como comentaba antes, como cualquier tipo de filosofía que realmente no es con este propósito porque al final todas ellas dividen. Aquí se trata de unirnos, unidad, para cambiar nuestra realidad, unirnos en la forma más sencilla, cambiar nuestros pensamientos por pensamientos más dirigidos, más positivos, pensamientos que nos lleven a hacer de la manera correcta cómo queremos vivir en sociedad para reinventar lo que tanto queremos y deseamos. todas esas cosas que estoy seguro todos estamos de acuerdo, las cosas que nos hacen bien, que nos empoderan, que nos hace sentir en una sociedad igualitaria, ser partícipes de una sociedad justa donde no importe el dinero o lo que tienes o no tienes, sino el vivir la vida donde este mundo es lo suficientemente abundante abundante para que no forme parte de nuestra realidad, para que queden fuera las carencias donde todos de forma contundente estemos en abundancia por la clase de pensamientos que generamos y por tanto como consecuencia acciones. ¿No les parece injusto que hay un grupo de personas de la población que ni los conocemos, que son tan solo menos del 1% de la población que tiene el control total de los recursos directa o indirectamente? ¿Esto no te hace pensar que realmente no debería de ser así? Ya que por derecho propio e universal todos los que habitamos este planeta tenemos los mismos beneficios y que esos beneficios se lograran más rápido uniendo la masa crítica de pensar todos lo que queremos y deseamos construir para nosotros mismos en forma igualitaria no hablando de sistemas de gobierno o sistemas políticos que no sirven está muy comprobado que no sirven están colapsados por eso estamos viviendo esta situación alguien ha conocido o conocen algún gobernante que realmente haya hecho algo bueno por el pueblo por la gente y si los ha habido pues muy pocos tal vez igual menos del 1% y qué pasó con ellos exactamente pues fueron eliminados por qué porque no están de acuerdo con el sistema les invito a hacer un ejercicio muy simple de primera etapa preguntarse en forma personal la manera que cada quien decida como quieran o lo que quieran pero en forma personal tomarse tal vez 10 minutos donde se den un tiempo para analizar si lo que están pensando es benéfico para ustedes o no y otros 10 minutos para saber qué pensaron al final del día y qué creen que están pensando las personas que están en su entorno ¿pensarán bien? y luego verán que sus acciones de esas personas y las acciones propias les darán la respuesta a lo que yo les propongo es un trabajo sumamente complejo pero si todos ponemos nuestro granito de arena podríamos realmente tomar nuestro poder de pensamiento que por derecho universal nos corresponde hacer un cambio en nuestro mundo para beneficio mutuo no de unos cuantos ni solo aquí sino en todo el mundo tomémonos tiempo para investigar qué es el inconsciente colectivo de una manera más detallada mira que encontrarás más cosas y más curiosidad por saber que realmente todos los problemas de la humanidad están primeramente en nosotros como personas como individuos como seres vivos y como consecuencia por mutuo acuerdo con los pensamientos y las mentes de los demás de la gente que nos rodea que si logramos entender eso tú y yo y quienes estén escuchando podríamos hacer una gran cadena de diferencia de cambio la cual tendrá un aspecto increíble apabullante de perspectivas de vivir una realidad mucho más en armonía respetando la naturaleza teniendo una buena alimentación donde todos tengamos las mismas oportunidades de hacer y de decir lo que queramos sin obstáculo alguno sepan una cosa somos unas mentes creadoras unas mentes creativas muy poderosas mentalmente podemos cambiar nuestro entorno nuestra vida el mundo si en un momento dado todos llegamos a ese nivel estaremos pensando con una mente creativa con una mente armoniosa con una mente amorosa con una mente que se ponga al servicio de los demás creando cosas importantes para la vida y así mismo recibir esas cosas importantes los invito a hacer una reflexión de este tema tan pero tan necesario entender en estos momentos en que la civilización se está colapsando debemos buscar dentro de nosotros la respuesta a todas las cosas para de una buena vez obtener las respuestas correctas y crear para beneficio tuyo mío y de los demás de toda la comunidad unida de todo el mundo unido en un solo pensamiento en un inconsciente colectivo que estará impregnado e integrando una mente poderosa una mente colectiva creativa que nos llevará a lo inimaginable si así somos los seres humanos creativos y llenos de esperanza y de buenos sentimientos claro que eso no será fácil claro que eso no está exento de problemas y obstáculos pero no perdemos nada ya en este momento intentando aportar lo importante pensamientos positivos y entre nosotros tener buenos pensamientos pensamientos que construyan para poder disolver todos aquellos hoyos que evitan nuestro avance como personas conscientes y que podemos accesar a la felicidad a las cosas que realmente valen la pena que habrá problemas por supuesto pero vamos a tener las herramientas necesarias para poder cambiar y encontrar soluciones a dichos problemas e ir creciendo como personas unámonos haciendo cosas sencillas que primero empiezan en nuestra mente en nuestra persona en nuestro entorno en nuestra comunidad y por consecuencia su proceder será diferente tendremos una percepción diferente de las cosas y de las personas hay que hacer ese gran viaje interno si ya participas del mundo estresante y caótico directa o indirectamente por estar inmerso en lo exterior en el mundo material y esto no quiere decir que lo material no sea importante que no se merezca lo material o disfrutar de esto claro que sí nos merecemos lo material como también nos merecemos lo espiritual nos merecemos tener contacto con la naturaleza de otra manera nos merecemos vivir mejor sin carencias en abundancia creando pensamiento sagrado tal que nos conecten con otros seres humanos y en frecuencia con los mismos pensamientos positivos hagan el experimento con sus seres amados con sus seres queridos cercanos los problemas negativos se irán disolviendo porque somos mentes creadoras quizás las hemos creado con acuerdos colectivos y ahora ese inconsciente colectivo se ha vuelto contra nosotros disolvamos con una nueva programación completamente ética de poder creativo positivo les mando un gran abrazo y espero les haya servido mi comentario nada perdemos con intentar ser y pensar mejor muchas gracias por escucharme saludos un gran abrazo un gran abrazo